Top 6 Travis Scott, el ex novio de Kylie Jenner, habla sobre su infidelidad. Mis amigas, mis amigos, la ruptura de Kylie Jenner y Travis Scott ha estado rodeada de especulaciones. La noticia salió a la luz hace tan solo días, y desde entonces se ha dicho que, tras romper, Kylie Jenner buscó consuelo con su otro ex novio, Jaden Smith, y que tuvo un encuentro de madrugada con su ex novio, Tyga, lo cual ella negó. El rumor más escandaloso es que Travis Scott le fue infiel a la menor del clan Kardashian con una modelo llamada Jung Sweet, quien presumía de ello abiertamente en su cuenta de Instagram, donde compartía pistas como fotos de los mismos lugares donde Travis había estado, e incluso de los tenis del rapero en su habitación. Jung Sweet negó la infidelidad en sus historias de Instagram. Ella dijo, Ninguno de estos rumores es cierto, es solo internet creando una narrativa falsa. Y añadió que está afectando vidas reales. Por otro lado, Travis Scott estrenó su nueva canción este 4 de octubre, en donde habla sobre las dificultades que vivió en su relación con Kylie Jenner. El rapero no había abordado directamente las acusaciones de infidelidad, aunque una fuente cercana a él detalló que está molesto por los rumores. Sin embargo, debido a que las sospechas de infidelidad no paran de crecer, Travis Scott decidió romper el silencio y publicó un mensaje contundente en sus historias de Instagram. Este es textualmente. Es realmente impactante cuando ves cosas falsas que se dicen sobre ti una vez más. Estas historias falsas sobre mí engañando simplemente no son ciertas, escribió el rapero, pues como se recuerda, ya en el pasado fue acusado de haberle sido infiel a Kylie. El rapero afirmó que actualmente lo que es real sobre él es que está centrándose en la vida, la música y la familia. Un informante reveló que Kylie todavía no confía del todo en Travis. Anteriormente, una fuente reveló que Kylie aún no estaba lista para el matrimonio, ya que en ese entonces tenía 21 años, pero que se veía compartiendo su vida con Travis. El rapero dijo en una entrevista que estaba esperando para pedirle matrimonio, ya que debía ser algo espectacular. La expareja solía referirse mutuamente como esposo y esposa, lo cual desató rumores de que se casaron en secreto. Cuando salió a la luz la ruptura de Travis y Kylie, se informó que sería una separación temporal, para darse un tiempo y reconsiderar su vida juntos, ya que últimamente estaban pasando por muchos altibajos. Y mientras solucionan sus diferencias personales, ambos arreglaron compartir a partes iguales la custodia de su hija Stormi. Kylie busca una vida más hogareña y tener un segundo bebé, mientras que Travis enfoca toda su atención en su carrera musical y en sus giras mundiales, lo cual ha sido señalado como uno de los factores de la ruptura. Después de la información anterior pregunto, ¿crees que finalmente Kylie y Travis arreglarán sus problemas? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para enterarte de las mejores noticias de redes sociales y espectáculos con 6 videos diarios especialmente hechos para ti. Y si quieres conocer lo más interesante y polémico que sucede en el fabuloso mundo del espectáculo, te recomiendo Fantastic Show, un canal juvenil para tu diversión. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Mexicanos proponen marcha para que Marta Higarera y Omar Chaparro dejen de filmar películas. Mali Honey, Wolverine 3712, Soy el Rey 1, Andrés López, Juan Brena, Javier Ugalde, Urbe Córdoba Bajista, Issei Giudo, Ángel de la Vega, Aline 87 Andrade, Ángela Colín, Johnny Bernal, Jorge Pichardo, Raquel Rodríguez, Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Chau.